Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Les mando muchos saludos con afecto y con mucho respeto. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues la verdad es que tenía que salir a hacer este video. Es importante para mi persona, por supuesto, y para lo que siempre he dicho y como me he dirigido para mi gente, para el público, que a lo largo de más de seis años han estado conmigo en las redes sociales. Es muy importante para mí que por favor me compartan. Es muy importante que mis verdaderos amigos, la gente que me sigue, que me conoce, me comparta en este momento, porque voy a hacer unas aclaraciones que yo no sé si van a gustar o no, que yo no sé si van a incomodar o no, pero las tengo que hacer por mi persona. Las tengo que hacer porque soy un ser humano, ¿sí? Que tengo errores, tengo virtudes, pero cuando se habla de mi persona sin conocerme, levantándome falsos testimonios, pues entonces creo que estoy en mi derecho de proceder legalmente contra esa persona que me está acusando de lo que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, viendo los videos que estoy viendo ahorita, la conducta que estoy viendo ahorita, pues me arrepiento de haberme alejado un poco de esas, de eso que les voy a platicar ahorita mismo, ¿ok? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que me están viendo y escuchando. Es muy importante, les repito, que me compartan. Les voy a agradecer demasiado que me compartan, porque se está dando una información en un medio, y lo voy a poner entre comillas, porque cuando no se tienen bases y sustentos para cubrir notas, y luego se habla bien primero de una cosa, pero luego se ponen mal otra, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Este, sin embargo, vamos a respetar al compañero de youtuber que prestó simplemente sus micrófonos para esta entrevista con esta persona que, repito, no me conoce, no le conozco más que ese día que estuvimos en la manifestación, y que a raíz de eso se han suscitado muchas cosas, pero quiero por favor que me compartan, es para mí muy importante, ¿ok? Bueno, miren, todo comienza porque ustedes saben que en el mes de octubre, cuando estaba el apogeo de lo de Frena, agosto, octubre, ¿sí? Lanzamos públicamente un grupo de personas, y yo voy a dar ahorita los nombres de las personas que están conmigo, el señor Fernando Vargas de la Ciudad de México, quien también se suma al movimiento, el compañero Armando Monter de Hidalgo, del estado de Hidalgo, quien se suma también al movimiento, el compañero Lázaro Hidalgo Rubio, que es un youtuber del estado de Veracruz, quien se suma también al Frente Nacional Obradorista, es el compañero Leo Díaz, que es otro youtuber de la Ciudad de México a favor de la 4T, y que bueno, pues nosotros hicimos este equipo fuerte del Frente Nacional Obradorista, para dar batalla precisamente a Frena, y tener coordinados en todos los estados a los verdaderos obradoristas o simpatizantes y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros ya tenemos una estructura, una coordinación, ¿sí? Los compañeros que han trabajado en esto para fortalecer el movimiento que ha estado dándole dura batalla al PRIAN. Lo vimos desde cuando acudimos al llamado del 20 de octubre a la mega marcha que fue llamada la marcha del millón, pero que en realidad acudimos 31 mil personas, según cifras del gobierno de la Ciudad de México, a este llamado que convocó el Frente Nacional Obradorista, pero los que nos invitaron a nosotros fueron los que están en defensa del pueblo, ¿sí? El movimiento en defensa del pueblo que está en la Ciudad de México. Nosotros, con mucho gusto, el Frente Nacional Obradorista, acudiendo a este llamado muy urgente en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador por todos estos ataques, acudí, una servidora acudió y acudimos todos para dar frente a esto, ¿no? Bueno, la prueba está que hemos hecho tanta mella que frena, ya no está en el Zócalo. Y esto gracias a la presión que se ejerció cuando hicimos movimientos en unidad, cuando no nos interesó el protagonismo ni el yo, 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 yo. Hay que respetar liderazgos. Los movimientos se rigen por liderazgos, ¿ok? Desde ahí trataré de empezar bien. Bueno, compártanme, es muy importante, es muy, muy importante que me compartan, porque ahorita les voy a decir de qué se trata esto. Entonces, estos compañeros y una servidora que conformamos el Frente Nacional Obradorista, haciendo los llamados, las convocatorias, fortalecimos este movimiento llamado, e hicimos el llamado, escuchen esto, porque aquí se pone bueno y porque es muy interesante que todo salga a la luz, ¿eh? Todo clarito, clarito, ¿sale? Como el agua, nada en lo oscurito. Hicimos el llamado para irnos a inconformar, y ahí hay videos, porque los hay, como hay audios incluso, porque el grupo que se formó, bueno, pues fue una comisión de distintos estados de la república. Ahorita les voy a explicar quién formó esa comisión y por qué la formé, ¿ok? Entonces, el asunto aquí es ni más ni menos que hicimos el llamado para inconformarnos y protestar en contra de lo que está haciendo Mario Delgado dentro de Morena, en donde vemos que no le da o no cobija o no apoya a los fundadores a quien verdaderamente pertenece el partido o debería pertenecer el partido y tendrían que tener sus representantes. Eso es muy importante, ¿sí? Que los fundadores del partido, que la gente de Morena se arrope, se arrime, se una, que dejen de estar de chismosos, que dejen de estar con comentarios estúpidos, ¿sí? Porque son comentarios estúpidos que dividen sin pruebas y mejor hacer una unidad. Cuando nosotros protestamos contra Mario Delgado, pues, por estas imposiciones que a toda luz está haciendo, nosotros, principalmente, una servidora estuvo en la Ciudad de México el día once de enero. Estuvimos desde el día nueve, ¿sí? En una reunión que tuvimos en un hotel, personas comisionadas, ¿sí? Personas comisionadas. Por ahí el compañero Armando Monter es al otro teléfono, compañero, y háblame ahorita, por favor, porque estoy en vivo. Está hablando Armando y ahorita lo voy a conectar. Escuchen esto, es importante, es importantísimo que compartan para que sepan esto, para que cuando vean o se topen con una información así, ustedes tengan los pelos de la burra en la mano y digan, esto no es así, ¿sale? Ahora, nosotros hicimos el llamado desde el Frente Nacional Obradorista en la Ciudad de México para irnos a protestar, inconformar contra Mario Delgado y las acciones que está haciendo dentro de Morena, porque al parecer, pues, hay mucha inconformidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Y estoy convencida de que todos los partidos tienen sus diferencias y en todos los partidos hay gustos y disgustos de a quienes designan candidaturas o a quienes designan puestos o cargos públicos. Esa es una cuestión de toda la vida. Nunca se va a dar gusto a todos, ¿ok? Nunca se va a dar gusto a todos. Permítame tantito. Hermano Monter, estoy, estoy, estoy en vivo, estoy explicando paso por, estoy explicando paso por paso. Por favor, llámame en veinte minutos, por favor. Veinte minutos. A este número, por favor, porfa. Entonces, nosotros hicimos el llamado. Por favor, compartan. Saludos a León Omar desde Suiza, que apoya el presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos mis hermanos en el extranjero, a todos mis hermanos a largo y ancho de la República Mexicana, que siempre han estado colaborando y apoyando, no solo con el movimiento, sino con este gran, gran amor a México. Esta, esta, pareciera lucha que tenemos incansable, diaria, con el PRIAN, que todos los días está atacando al presidente, porque entre nosotros mismos atacarnos y pelearnos, pues ya desde ahí se ve que pareciera que hay infiltrados, y ahorita se los voy a comentar. Entonces, estuvimos desde el día nueve en la Ciudad de México, obviamente nos reunimos antes de la llamada protesta en un hotel, al que por cierto acudió el ingeniero Narváez, que el ingeniero Narváez, bueno, pues es una persona que el ingeniero Narváez es una persona que ha estado dentro del movimiento, ¿sí? Y que lamentablemente, lamentablemente, desgraciadamente, hace una semana y media, le dio un paro cardíaco fulminante al corazón, y de esas cosas que te despides, y ya no sabes si vas a volver a ver a la persona, y ya no la vuelves a ver en tu vida, porque bueno, te avisan que falleció. Esto es importante aclarar, porque en esa junta, se llegó al acuerdo de que íbamos con la consigna de que fuera Mario Delgado, ¿sale? Fuera Mario Delgado. Hasta ahí todo bien, entonces, cuando empezamos ya el día lunes, ah, pero el día sábado, que nosotros estuvimos reunidos semanas antes, el compañero Monter había acudido por la problemática que traen en Hidalgo, ya saben ustedes del fraude que le hicieron, entonces él y un grupo de personas inconformes fueron a ver qué pasaba y si no los iba a apoyar Mario Delgado, y nosotros, me incluyo, las personas que estuvimos en la junta el sábado, al no ver que llegó Monter, empezamos a hacer conjeturas mismas que no teníamos pruebas, me cuento entre ello, porque yo también acusé sin pruebas, y eso es muy malo, de verdad, pero uno razona, se equivoca, la caga, pides disculpa, y dices, va, regresemos a lo nuestro, porque esto se trata de unidad. Entonces, empiezan a decir ahí, como no llega el camarada Monter, porque se sentía muy mal, tuvo síntomas de COVID, entonces, yo no lo sabía, pero el compañero Monter no llegó por esa razón, pero se estaba comunicando y mandó personas a su nombre a la reunión, sin embargo, se empezó a decir ahí, no, ya hizo tratos, ya hizo tratos con Mario, ya se vendió, de seguro fue y trató, o sea, todo lo empezamos a decir en un supuesto. Entonces, al meter tanta presión, obviamente, ¿verdad? El camarada Monter se ve obligado a venir a la Ciudad de México, el propio sábado, llega, ya teníamos la junta adelantada, cosa que no debió haber sido tampoco, porque debíamos haberlo esperado como parte fundamental y miembro del Frente Nacional Obradorista, este, sin embargo, la comenzamos. Entonces, ya cuando Armando llega y se sienta, ¿sí? Armando llega y se sienta un poco retirado de nosotros y de todos porque se siente mal, ¿sí? Entonces, ya después cumplimos con todo, fuimos al Zócalo, hicimos un video, dijimos lo que íbamos a hacer, se nos asignaron cuestiones a hacer y dijimos, va, una de ellas fue que el camarada Armando, que siempre ha apoyado y ha estado en las luchas, ¿sí? Desde antes que yo, le dijimos que si podía llevar unas bocinas para que se hubiera sonido al momento de la manifestación. Entonces, él se comprometió que sí, todos, cada uno tenía alguna asignatura y empezamos cada uno a movernos para que todo nos saliera bien el día lunes que íbamos a ir a manifestarnos en contra de Mario Delgado, ahí a la casa de Chihuahua. Bueno, compartan, es muy importante, por favor, compartan. Entonces, el domingo le hablamos a Armando Monter y el compañero, como se siente mal, lo que puede hacer es que habla con el del sonido y el del sonido al enterarse que es una manifestación, que de repente hay madrazos o hay policías, pues tiene miedo y no le quiere rentar el sonido. Eso pasó a las once de la noche, por ahí así, ahorita el camarada lo va a aclarar, ¿sale? Entonces, ahí otro motivo más para que empezaran a calentarme la cabeza y yo me dejara llevar. No, seguramente Armando ya se vendió y Mario y ya ya estos ya vendieron porque es así es Armando y que no sé qué. Yo decía aquí pedo, ¿no? Pues cada quien cuenta cómo le va en la feria. A mí, el camarada, jamás me ha quedado de ver nada ni se ha portado mal conmigo y ha luchado, les digo, por la patria, por el presidente, por el pueblo desde antes que yo. Entonces, yo sí respeto luchas y liderazgos en todos los ámbitos y aspectos, ¿sale? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿van entendiendo? Bueno. Entonces, Armando le hablo y me dice, fíjate que se me echó para atrás este culero y no, de seguro, ya, ¿qué te dije que Armando y que no sé qué empezamos a decir? El compañero sin poderse defender porque él estaba en allá en Hidalgo. Entonces, total, dijimos, mañana vemos cómo le hacemos y a la chingada y ya vámonos porque a dormir, a descansar, porque temprano llegan los compañeros de los estados, mismos que hoy están en la casona de Morena, en la manifestación que tienen desde el día veintiocho. Ahorita les voy a decir por qué están allá y por qué se está suscitando todo esto, ¿sale? Bueno, llegó el día lunes, llegó el día lunes y empezaron a llegar de distintos estados ahí a la casona de Morena. Compartan, por favor, es importantísimo para mi persona que compartan porque les voy a enseñar los videos de lo que se está diciendo y haciendo y es injusto que personas ajenas a nuestro movimiento, al Frente Nacional Obradorista, hablen tanto del compañero Monter como de una servidora y estén dividiendo así el equipo, estén dividiendo así la lucha, la causa, porque ya habíamos pactado un diálogo y ahí les voy. Entonces, al momento de que se llega el día lunes, desde muy temprano, nos vamos a esperar a la gente. Yo llegué como ocho y media de la mañana por ahí por la calle de Chihuahua. Recuerdo que me comí, iba yo con la compañera Marichuy de Colima, me acuerdo que me comí un tamal y un cafecito ahí temprano, una avena, perdón, una avena y un tamalito y ahí estuve en una esquina, misma esquina en la que vi a unas personas que iban llegando en unos autobuses y dije, y luego me reconocieron, tú eres Michelle y me empezaron a sacar obviamente y ya la saludé con mucho gusto, nos platicamos, aquí estamos en la lucha, en la misma causa. Entonces, yo las conocí, compañeras de Tampico, Tamaulipas, compañeras de Veracruz, este, otra de aquí de Nuevo León. Bueno, empezaron a llegar de distintos estados, ¿sale? Entonces, entonces, para ir al punto y a lo que quiero llegar, entonces, al momento de que no se nos atendía, cerramos insurgentes. Para eso, antes, fijamos una postura, hicimos una comisión y digo, hicimos una comisión, señores, porque así fue. El compañero Narváez estaba encargado de eso y una servidora, al momento de empezar a hablar o empezar a llevar a cabo el evento el día lunes, este, que fue el lunes, sí, once, once de enero, este, empezamos a hablar todos y cada estado sacó a su representante. ¿Ok? Entonces, todo bien hasta ahí. Yo les dije, a ver, fulano de tal, vengase, 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 vengase. Total, que por la presión que ejercimos en insurgentes, se nos llamó por parte del gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, preguntando quién es Michelle al frente del Frente Nacional Obradorista. Obviamente me presenté con las personas, varias compañeras que hoy están dentro de la comisión, se acercaron pidiéndome, por favor, que las metiera al diálogo que iba yo a tener con la gente del gobierno de la ciudad y al diálogo que posteriormente podríamos tener con Mario Delgado, lo cual yo accedí, acepté, sin conocer a ninguna persona, se les nombró líderes. Pero antes de haberlos nombrado líderes, debimos tener filtros, ver cuánta gente traían, cuál es su lucha, su trayectoria. Sin embargo, por el apuro, las carreras, las pasiones, la molestia, el enojo, el tiempo, se nombraron líderes. Sí, aunque muchos no tenían representación, pero bueno, venían por su estado y eso es válido hasta ahí. Entonces dijimos, ok, tal persona va, tal persona entra, tal persona entra. Estuvimos ejerciendo mucha presión. Yo la verdad hubo un momento en el que sí quería tirar la toalla ahí porque ya el momento de cerrar insurgentes, ya nada más éramos como 30 compañeros, cuando en realidad habíamos como 300 al principio y ya después nos dejaron como a 30, muchos se fueron a autobuses o a dormir y yo veía cómo las personas que hacíamos caminar por el paro, que bajaban desde dos, tres cuadras y ustedes saben cómo son las cuadras en Ciudad de México, yo veía cómo se nos quedaban viendo de enojados, casi al punto de pegarnos sin saber que cuando yo había ido a la junta con gente del gobierno de la ciudad ya habían empujado a dos, tres compañeros, gente que pasaba muy molesta porque tenía que caminar dos, tres cuadras por el paro que nosotros manteníamos. Entonces yo solita en mi conciencia empecé a decir, esto es una mala imagen para Morena. Estoy de acuerdo en que tengamos discrepancias, en que tengamos, pero esto es mala imagen. Bien, total que dialogamos, dialogué con algunos compañeros, muchos no querían que quitáramos la cerca para tapar el metrobús, sin embargo dijimos, bueno, hay mucha gente que puede estar ocupando por emergencia el metrobús, hay que dejar que por solo el metrobús pase adelante, sí, esto y esto, bueno, ok. Entonces hasta ahí todo bien, todos en la misma sintonía, pero les digo, ya en la noche, al momento de los verdaderos madrazos, ya éramos como 25, 30, y yo no iba a exponer a personas de la tercera edad que ahí van, o señoras, mujeres, a que les peguen, porque en la Ciudad de México es otro pedo, ¿eh? Allá les vale madre, si estás afectando su libre tránsito y tienen que caminar por tu culpa, pues oye, cualquiera se enoja, hasta yo. Entonces yo dije, no, esto, o sea, vámonos, entonces buscamos mantener el diálogo con Mario hasta que presionamos de tal manera que Mario Delgado terminó accediendo a reunirnos, ¿sí? Ya como a las once y media de la noche, viene Rafa, que es el secretario particular de Mario Delgado, y me dice, ¿quién es Michel Trujillo? Tú eres Michel Trujillo, ven para acá. Voy con él, y ya hablando con él y todo, este, me dice, mira, Mario Delgado dice que adelante, que hay que dialogar, forma una comisión, le digo, ya está formada, incluso se colaron dos, tres ahí que no iban, pero que sin embargo ese día, Michel, adelante, compañera, vamos, adelante, porque también teníamos que respetar lo que allá nos estaban diciendo y las condiciones que nos estaban poniendo por lo del virus, entonces nos dijeron tantas personas, tantos, y vámonos, ¿ok? Entonces me dice Rafa, oye, me están citando aquí adelante en tal hotel, no está muy lejos, ¿quieres irte caminando o nos vamos en taxi? Y le digo, no está muy lejos, dice no, le digo, bueno, vienen mis otros compañeros, dice, vámonos, y nos fuimos caminando desde la calle de Chihuahua hasta Paseo de la Reforma, no sé cuánto sea, sí caminamos como unas seis cuadras, la neta, y algunos compañeros de la comisión se molestaron horrible, no, ¿y por qué nos trae caminando? y qué poca madre, y yo desde ahí les, o sea, le reclamaban al secretario particular de Mar y yo le decía, yo trataba de calmar a algunas compañeras y compañero les decía, oigan, espérense, o sea, pues a él también le están diciendo aquí estoy, y él me preguntó y yo les dije, que nos vamos caminando y no hubo pedo y vámonos, ¿no? Pero al parecer el ingeniero Narváez y otras personas que ya son de edad, pues se sofocaron, ¿no? Bueno, total, que de ahí agarramos un Uber hasta donde aguantamos y ya nada más en dos minutos ya no tenía, ya nos tenía el Uber en el hotel a donde iba a ser la reunión y nos iba a atender Mario Delgado. Nos metimos todos, nos metimos todos ahí a la reunión, los que íbamos, respetó señor Mario Delgado la comisión, ahí están las fotos, ahí está todo en las redes sociales, no hay nada que ocultar. Es importante, por favor, se los pido que compartan este video para que se aclare todo lo que se está diciendo y les voy a decir por qué, porque aquí viene lo bueno. Bueno, escuchen ustedes, escuchen ustedes lo que se dice de Armando Montero y de mi persona sin tener ni una sola prueba, nada más porque les da gusto abrir la boca, desesperarse, no someterse a un liderazgo y brincarse las trancas y decir no, yo aquí hago lo que yo y eso es malo porque eso divide grupos y los movimientos individuales jamás funcionan, deben ir en unidad, grupales, ¿sí? Entonces, cuando esa comisión nos formamos, pasamos a hablar con Mario Delgado, se entrega el pliego petitorio. Miren estas cosas, yo no las debería de estar diciendo aquí, pero las estoy aclarando por lo siguiente, porque en primera tengo los huevos bien puestos para dar la cara, jamás me he ocultado de nada ni de nadie, ni lo voy a hacer porque no le debo nada a nadie para yo bajar la guardia ni la cara, ni no defenderme. Tengo todo el legítimo derecho, como lo tiene mi compañero Armando, ¿sí? Mario Delgado, en esa reunión que se dio hasta el día 13 de enero, porque hicimos presión desde el lunes 11, pero nos atendió hasta el 12, digamos, de madrugada para el 13, pasé ahí mi cumpleaños, en pleno cumpleaños estaba yo haciendo acuerdos ahí con los compañeros y Mario Delgado en la madrugada del 13 de enero, ¿sale? Entonces, compañeros, compañeras, este, ¿cómo es posible que hoy se me acuse de traidora, de vender un movimiento, de que yo me entregué, de que Mario Delgado me pagó? Eso es no tener madre, eso es ser malagradecido, es ser mala onda y tirar mala leche entre compañeros, y eso no se hace, porque lo primero que dijeron todos cuando formamos el grupo dentro del movimiento, que teníamos el grupo de WhatsApp, era que lo que ahí hablábamos, ahí se quedaba, pero se empiezan a sacar audios, se empiezan a decir cosas y a sacar de contexto, y eso calienta, ¿sí? Los, la comisión que fuimos a hablar con Mario Delgado, la comisión que fuimos, se acordó que nos iba a atender el día 28 de enero, a las 10 de la mañana, entonces, a lo largo de esa semana, ¿sí? Que tuvimos esos casi 15 días que tuvimos cada uno para ir a sus casas y hacer sus quehaceres, porque yo tengo vida propia, ¿eh? Yo no vivo de la política, por si acaso, ni tampoco ando buscando un cargo público, si no, ya me hubiera ido a inscribir, no es mi tiempo y lo he dicho, cuando sea mi tiempo a quien sea, me lo voy a llevar entre los huevos, porque voy a ganar el cargo público que quiera, y voy a dejar mi nombre bien pinche escrito ahí, ¿sí? Porque para que vean que no somos iguales, y que no todos necesitamos estar tragando del erario público, yo no vivo de la política, entonces yo me vine a Nuevo León, pues a hacer mis cosas, ¿vea? Ahora, este, formamos un grupo del movimiento, formamos un grupo del movimiento, para que tuviéramos contacto antes de la reunión, hiciéramos, bueno, los ajustes, y yo, la verdad, no soy de escribir en grupos de WhatsApp, ni estar en chismes, pero ya después, porque no estuve en todo ese tiempo, este, ya casi cuando se iba a acercar la fecha, dos, tres días antes, empecé a leer los audios, y veo que una compañera de Guerrero, este, empieza a decir ahí, que no, que a mí, pues que yo no contesto, que me ignoren, que me hagan a un lado, que pues, ¿quién soy yo? Una compañera que me rogó, que la metiera a la comisión, y a ver, yo no estoy diciendo que sea malo, pero es literal, me rogó, o sea, yo ni la conocía, incluso una familia de ella de Estados Unidos, me habló, oye, es que mi, mi familiar, ella quiere, este, ser candidata a gobernadora de Guerrero, y allá está, porque mira que lo que están haciendo en Guerrero, le dije, sí, adelante, si se une a la misma causa, que es la no imposición, sobres, adelante, entonces, después la compañera en el grupo, me empezó a tirar tanta mierda, que yo, la verdad, sí le falté al respeto, ahí hay audios, y no los voy a ocultar, porque, a ver, cada, a ver, yo soy de las personas que trato como me tratan, a mí me vale madre si te gusta o no, punto, yo soy de las personas que trato como me tratan, y yo no merecía que esa compañera de Guerrero, aun y cuando no la conocía yo, y la metía que viniera dentro de la comisión, me faltara el respeto en el grupo, entonces, yo le dije a los compañeros, esto no puede pasar, porque esto es desunidad, y esto chinga al grupo, que se disculpe, sí, pero fue tanto su orgullo, y fue tanto ahí, lo que causó, que no, y que no, bueno, entonces, yo le dije, sabes qué, yo no quiero tener que ver contigo, porque yo me conozco, y a mí no me gustan los problemas, entonces, si tú no me respetas, continúa tu lucha, pero yo no te apoyo, porque no es justo, que se hable de mi persona, cuando yo ni siquiera escribo en el grupo, y eso cualquiera lo haría, sí, o por lo menos las personas a las que no nos gusta, que se hable, o que sí que se hable, cuando no estamos presentes, entonces, hasta ahí todo bien, no hubo pedo, yo, continué dentro del grupo, y les dije, compañeros, para esto yo hablo con Monter, pero antes, ese día, cuando se llegó el momento, de ir a la manifestación de lunes, toda esa comisión, que formamos nosotros, que fue hablar con Mario Delgado, la misma, antes de eso, todos empezamos a creer, que Armando Monter, efectivamente, pues había hablado, y había acordado algo, con Mario Delgado, porque no llegó, ni a la manifestación, entonces, yo me incluyo, y dije, dónde está Monter, y dónde está, y no, pues entonces, que quede fuera, y no, y vámonos, y no, que no esté aquí Armando, porque cómo, ya había hablado Armando Monter, antes con Delgado, pero era para reclamarle, lo de Guerrero, sí, lo de Guerrero, entonces, perdón, lo de Pachuca, lo de Pachuca, todo el defraude, que hicieron en Hidalgo, entonces, hasta ahí, escuchen esto, entonces, hasta ahí, yo dije, no, pues sí, sí, seguramente, haciendo conjeturas, yo a lo pendejo, porque sin pruebas, y eso no lo vuelvo a hacer, no lo hagan, por favor, entonces, Armando Monter, enfermo, y todo, llegó ese día lunes, lo hicimos que se presentara, y el camarada, le agradezco, que de manera muy honesta, aún sintiéndose mal, y valiéndole madre, eso, fue el camarada, se presentó el camarada, y ahí estuvo con nosotros, a lo cual muchos le hicimos el feo, y me cuento, porque nos dejamos llevar por comentarios, hubo gente de ahí, de la Ciudad de México, también, que empezó a comentar cosas de él, que yo no conozco, y por las cuales no voy a responder, que sea él, ahorita me va a hablar, el que responda, pero yo, de verdad, no quería que se fracturara, desde un principio, dije, no, esto está mal, ya cuando empezamos a ver, cómo se fracturó, y cómo, este, no, pues tú para allá, y yo para acá, dije, oye, ¿dónde está la unidad? Bueno, total, para no hacerles el cuento más largo, yo después hablé, ahí se desconoció Armando Monter, pero yo a los días hablé con Armando, y le dije, Armando, necesitamos unirnos, hermano, no podemos estar así, porque obviamente, esto se requiere de unidad, no de que, unos por allá, y otros por acá, si no vamos a ganar las elecciones, ni aquí, ni en China, ni aquí, ni en China, entonces el compañero, yo le pedí una disculpa, por lo que dije de él, sin pruebas, o lo que, este, di a entender, porque ni siquiera dije, entonces le dije, hermano, yo te pido una disculpa, porque a mí no me debes nada, entonces el hermano me entendió, también me pidió una disculpa, a pesar de que él no me ofendió, aceptamos, y aceptamos hacer equipo, unidad, entonces dijimos, para la junta del jueves, tenemos que hacer filtros, efectivamente, lo que me está diciendo aquí, una persona, te doy toda la razón, y cómo es posible, que si no la conocías, por qué tú la metiste, para darle cargo público, para apoyar a una persona, para que trabaje, mira, yo no le di cargo público, yo acepto mi culpa, que la apoyé, o que la metí a la comisión, sin conocerla, como metía a todos los que hoy, se está manifestando ahí, pero si ya habíamos acordado, con Mario Delgado, sentarnos el día 28, ya habíamos acordado, y aquí lo más cabrón es esto, fíjense ustedes, que aquí lo más cabrón es esto, ahí les voy a enseñar el video, ya para que por favor, compartan, porque tampoco se vale, y ya se hizo un menjurje, se están hundiendo solos, miren, cómo es posible, que cuando estuvimos sentados, con Mario Delgado, el señor Delgado, nos dijo, ¿eh?, cómo quieren hacer acuerdos, conmigo, si están pidiendo, mi renuncia, así lo dijo, hay que decir, lo que es, y cómo es, porque tampoco, hay que disfrazar, las cosas, y querer tapar el sol, con un dedo, Mario Delgado, nos dijo, a todos los 15, que estábamos ahí, oigan, a ver, pero lo primero, que se pide aquí, es mi renuncia, entonces, qué puedo yo hacer, y entonces, todos nos vimos a la cara, todos los que estábamos ahí, y dijimos, efectivamente, pues esto no tiene pies ni cabeza, borremos eso, borremos eso, y que nos trate de cumplir, los otros 14 puntos, o los que sea, del pliego de 15 puntos, del pliego petitorio, y decidimos, entre todos, eliminar la primera minuta, que era, no a la renuncia, de Mario Delgado, trabajar en unidad, en equipo, se nos fijó una fecha, 28 de enero, pero una servidora, cambió la fecha, una semana después, o sea, para mañana, ¿por qué? porque dijimos, vamos a estructurar, el movimiento, con orden, pero algunos compañeros, eso no les gusta, no les gusta, tener liderazgo, no les gusta, respetar luchas, llegan, se meten, y les vale madre, yo mando, y yo quiero llevar, y yo, y yo, y yo, y yo, y eso, no se puede, al menos, dentro del Frente Nacional, porque aquí sí, respetamos, ¿sí? liderazgos y luchas, lamentos, y en otros lados, no, entonces, eso fue lo que me llevó, nos llevó, a que pospusiéramos, la reunión, bueno, se enojaron, ¿sí? se enojaron, se molestaron muchísimo conmigo, diciendo que cómo era posible que era yo una traidora, y aquí está lo que se dijo de mi persona, solo por posponer la reunión, Mario Delgado jamás dijo que no iba a dialogar con nosotros, y yo no defiendo a Mario Delgado, ¿eh? porque yo no estoy a favor de Mario Delgado, pero yo estoy diciendo que él sí busca el diálogo, ¿sí? y que sí nos dio fecha, y que solo se pospuso la reunión, nunca se sacó a nadie, ni se desconoció a nadie, los compañeros, quieren hacer lo que ellos quieran, y todo lleva un orden, compañeros, ¿sí? miren, no conozco a esta persona, pero vean lo que se dice, chequen, miren, es que, sí, y Vichel Trujillo gritó, hay videos donde él grita que se desconozca a Armando Montsevi, se están subiendo a las redes, él lo gritó, y se apuntó en el documento, cuando fuimos con Mario Delgado, Michelle Trujillo y Armando Montsevi, vendieron a los estados, los traicionaron, sin conocimiento, Mario Delgado no tiene excusa, porque papelito habla, ¿dónde está la firma de los 15 estados? que hayan, que donde hayan avalado, que no, que no iban a venir, donde se les haya comunicado, que no vinieran, Mario Delgado utilizó, o Mario Delgado utilizó a Michelle Trujillo y a Armando Montsevi, y estas rapas se vendieron, la verdad, porque es la verdad, ellos se vendieron, como han vendido en marchas, en mítines, en la Suprema, Monter, con firmas, ahí está, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no puedo decir la verdad, Armando Montsevi, no nos traicionó a la Suprema Corte, sí, sí o no, sí, efectivamente, he hecho videos de eso, bueno, ahí está lo que se dice de mi persona, que yo traicioné, que yo vendí la lucha, como he vendido otras, pues ya estuviera yo, no viviendo aquí, a lo mejor como los políticos, ¿no? en Europa, o no sé qué haciendo, la verdad, hablar sin sentido, y hacer acusaciones, a lo puro pendejo, lo único que causa, es el divisionismo, que están causando los compañeros allá, porque entre muchos de sus pliegos, entre muchas cosas que pedían, hay incluso algunos compañeros que están ahí, que están ya inscritos, anotados para un cargo público, ¿sí? Cosa que legítimamente tienen todo el derecho, que de hecho lo tienen más, que algunos pinches inventados, como los artistas, o los que andan por ahí, cambiándose de un lugar a otro rápido, y que les den cómodamente una candidatura en morena, creo que los compañeros, están en su legítimo derecho, pero como chingados, quieren diálogo, si están haciendo todo este relajito, y todo únicamente, porque se aplazó la fecha, se aplazó, se aplazó, nunca se dijo que no iban a entrar, nunca se dijo que Mario Delgado, no nos iba a recibir, nunca se dijo nada de eso, lo único que se hizo, fue aplazar una semana más, la fecha, de la reunión, ¿para qué? Para que no pasara esto, pero ahora con todo esto, que se está diciendo, y que estoy viendo aquí, tengo en las redes sociales, les voy a mostrar, ¿sí? Pues que ya esto es un desmadre, ya esto es un circo, porque ahora, no solamente están hablando de eso, y acusando sin pruebas, ¿sí? Ahora están haciendo esto, vean ustedes, cómo se expresa, el mismo medio, el mismo medio, que le dio cobertura, a esta mujer, para que hablara, lo que está hablando, del compañero Montero, y una servidora, es el mismo medio, que hace unas horas, publica esto, vean ustedes, permítame, por ratita, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y en lo que llegan, las notificaciones, miren, miren, vamos a poner este momento, donde esos golpeadores, que están tomando, la sede de Morena, sí, esos que creen, que hablan por ti, por mí, y por el resto, de los mexicanos, que ahorita, en un momento, en que debería de haber unión, o que hay otras maneras, de quejarse, contra la imposición, pues hacen actos, que no son nada pacíficos, y que no están nada bien vistos, y que hacen, que ahorita la oposición, se ría de Morena, así que vamos a ver esto, en lo que llegan, las notificaciones, y llega toda la banda, porque oigan ustedes, o sea, imagínense ustedes, lo que el mismo medio, que es rata política, que le dio micrófono a la señora, está diciendo, de estas personas, que son reventadores, que son agresivos, que son, ahí es, yo, a ver, aquí están las pruebas, yo no estoy diciendo las cosas, ahí están las pruebas, entonces, yo no sé, hasta qué punto, se va a llegar, porque lo que se trata, de buscar aquí, es unidad, unidad, lo he repetido, lo he dicho, una y mil veces, pero desgraciadamente, todo movimiento, se debe someter, a un liderazgo, les guste o no, ¿por qué? porque así se lleva un orden, así hay algo, que nos guía, a quien seguir, y era precisamente, lo que estábamos diciendo, se quería poner orden, en la reunión, se quería llegar a acuerdos, pero, al pasar esta situación, pues tal parece que no, vean su conducta, vean, tráigase, su cafecito, su chocolate, sus palomitas, su agua de jamaica, porque este chisme, va a estar bien, bien sabroso, y le vamos a decir, quiénes están ahí, y qué carguitos buscan, y por qué fueron a tomar, la sede morena, porque, mambos que están ahí, porque, ay chapulín, no nos molesta, nos molesta esto, nos molesta aquello, no, si hay un viejo conocido, más viejo que conocido, así es, más viejo que conocido, porque trae sus intereses particulares, y va, tras una alcaldía, todo eso, y más, te lo resumo, vean lo que están diciendo, de los compañeros, que están ahí, eh, que buscan cargo público, y que mangos, que están por amor, y que por el chapulineo, por eso les digo, el mismo medio, que le presta micrófonos, para que entre hermanos, nos despedacemos, es el mismo medio, que los despedaza, entonces, no tenemos unidad, en donde está la congruencia, ya vienen las elecciones, que esperamos, compartan, todos los que estamos aquí, compartan, y que se aclaren, los malos entendidos, vean todo lo que está pasando ahí, hámonos con el video, para que ustedes puedan ver, y ser testigos, con sus propios ojos, de esto que está pasando, que no está nada gracioso, y que la verdad, está bastante, bastante, pues bastante canijo, y que no debería de ser, yo te saque los zapatos rotos, yo le dije, miren, ya ven como tienen los zapatos rotos, payaso, que soy un qué, ay sí, que me ofendí, me agarro, me sonrojo, por cierto, ya me voy a mi trabajo, yo, ah, ese, cómo no, hasta provocador soy, es lamentable, ya vieron amigos, por favor, denúncienme en las redes, porque soy un provocador, ya vieron, todo eso que están haciendo, en la sede de Morena, ya vieron, por qué precisamente, es necesario, someterse a un liderazgo, para que lleve a la unidad, yo jamás, hice, ni quiero enemistad, con nadie, yo a la señora, que ahorita habló de mí, del compañero Monter, la disculpo, porque yo creo, que también ella, es ser humano, y la caga, y se equivoca, y puede aceptar, que la cagó la compañera, y salir y ofrecernos, una disculpa, al compañero Monter, y a mí, porque hemos estado aquí, por convicción, por amor a la patria, nos hemos expuesto, el compañero Monter, sí, ha llevado atentados, a cabo, han atentado, contra su vida, a mí me han amenazado, de muerte, como para que una misma, compañera, me esté acusando, de estupideces, y de pendejadas, y sobre todo, estén dividiendo, yo creo que aquí, lo que hace falta, es unidad y punto, dejar todo atrás, y buscar la unidad, a nadie, a ninguno, en ningún partido político, tienen contentas, las candidaturas, no creo que todas, sean aplaudidas, y sean en acuerdo mutuo, pero se busca la unidad, y un partido, que verdaderamente, quiera triunfar, y llevar todas las elecciones, a cabo, y ganarlas todas, sí, se tiene, por supuesto, así mira, que alinear, se llama alinear, y esperar tu turno, y que te toque, y estar ahí, y entonces, tener nosotros, convicciones, tener convicciones, para que no nos movamos de ahí, hasta que vayamos nosotros, entonces, hermanos, hermanas, es muy importante, que todo esto, quede aclarado, es muy importante, para mí, que compartan, y es muy importante, que se busque siempre, la unidad, el diálogo, no podemos seguir, permitiendo, que este tipo, de situaciones pasen, ahorita les digo, imagínense, cómo quedan, si el medio, que va, y cubre una nota, para acusar, y luego va, y les tira, este tipo de mierda, pues en qué momento, están ayudando, en qué momento, están ayudando, ahí háganselo, saber también, allá mis compañeros, porque ya incluso, le mandé dos mensajes, a las personas, que quedaron al frente, del movimiento, que yo lo único, que les pedí, es no metan, al frente nacional, obradorista, en este desmadre, porque nuestro movimiento, se ha manejado bien, hasta ahorita, y ahorita, la mega marcha, que tenemos, contra el INE, y contra Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, el próximo 20 de febrero, va a ser una mega manifestación, tremenda, fuerte, dura, porque de eso se trata, de que el país, responda, y se haga valer, lo que el pueblo quiere, pero así, así no vamos a poder, con este tipo de personas, haciendo acusaciones, sin pruebas, con gente dividiendo, dentro del partido, que a pesar, de que buscan, la renuncia delgado, pero piden el diálogo, para que acepte, sus candidaturas, y vayan ellos, por favor, tengamos congruencia, y dejemos ya, de dividir al partido, ahora sí, no sé si el camarada Monter, me quiera llamar, yo quería, de hecho, que me, que estuviera por aquí, compañero Monter, este, yo quería, que te, que te, conectaras, en vivo, conmigo, creo que te mandé, la invitación, pero ya no estuviste, a ver si me puedes marcar, bueno, yo ya les dije, yo ahí estoy, yo aquí, aquí estoy, para lo que se les ofrezca, de repente, pues soy una persona, que tengo vida propia, y también vivo, no siempre estoy pensando, en la política, ni tengo por qué salir, a hablar de la política, creo que he sido una persona, muy sincera, muy honesta, cuando hablo de mi amor, por México, cuando hablo de mi pasión, por esta patria, y por esta tierra, pero yo quiero fortalecer, la unidad, en cualquier grupo, la unidad, hace los triunfos, la unidad, logra los triunfos, logra las metas, la unidad, si nos dividimos, si nos echamos mierda, si nos tiramos uno al otro, ahí nos vamos a quedar, y del corredor, como macetas, no vamos a pasar, tenemos que abrir las mentes, tenemos que ser más congruentes, con lo que pedimos, y con lo que hacemos, no podemos estar así, sale, bueno, ahí tengo al compañero, Armando Monter, que ya está aquí, hermano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ya, has visto parte del video, y de lo que se dijo, hermano, muy, muy, este, pues, desconcentrada, con todo lo que está pasando, muy sacada de onda, también, porque, pues, hay situaciones, que se salen de control, cuando no se quieren someter, a luchas, y a liderazgos, y bueno, vemos a esta mujer, el cual, va a rata política, hace esas acusaciones, y luego ese propio de rata política, los llama reventadores, pues, aquí, ni a quién creerle, hermano, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, Michelle, antes que nada, agradecerte, por darme la oportunidad, de participar aquí, en tu canal, en tu programa, saludando, con mucho afecto, a todo tu auditorio. Gracias, hermano, qué bueno que estás aquí, Armando, ¿por qué un grupo de personas, yo me di cuenta, en lo que he salido, este, a la Ciudad de México, en los viajes que he tenido, y próximamente, que vamos a estar allá, y nos vamos a reunir, para hacer una conferencia, ¿por qué cierto grupo de personas, te acusa, de que vendiste el movimiento, de la Suprema Corte? Digo, porque tú me enseñaste, las pruebas de las firmas, y no hay, digamos, una prueba, de tal acusación, pero, ¿por qué dicen esto? Mira, Michelle, lo que tenemos que entender, es que, en cualquier movimiento, siempre hay, intereses, políticos, y económicos, en ese entonces, se metieron al movimiento, muchos apartidistas, mucha gente, que venía, por parte de Gilberto, los han un golpeador, los han un golpeador, que no se ha cansado, de tratar de golpear al presidente, de golpearlo, golpetearlo, de tratar de desestabilizar el país, y ahí están los videos en YouTube, en ese entonces, en ese entonces, ellos eran, los chalecos amarillos, que yo les llamaba, los chalecos con chorrillo, se los infiltraron, ahí en el movimiento, quisieron apoderarse, del movimiento, intentaron, reventar, la toma de protesta, del nuevo ministro, presidente, de la, de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, Arturo Saldívar, quien tenía, el, el, el visto bueno, la aprobación, de nuestro presidente, de la República, Andrés Manuel López Obrador, a mí, me quisieron ir a quitar, casi que por la fuerza, a ese plantón, porque, ellos querían estar, a cargo, para poder reventar, y atacar, a gusto, a nuestro presidente, de la República, no pudieron, porque nos plantamos, yo y varios compañeros, que somos obradoristas, nos plantamos, y dijimos, hasta donde truene, pero de aquí no nos mueven, el que se quiere ir, se va, bueno, de ahí, empieza, una guerra sucia, en mi contra, de grandes dimensiones, una campaña, de difamación, y, yo, me vi en la necesidad, de hacer dos videos, que ahí están, en mi página de Facebook, con testigos, mostrando, las firmas, me acusaban, de que yo había vendido, las firmas, Michelle, yo aquí, ahorita, teniendo como testigo, a tu auditorio, te quiero, invitar, a ti, y a los compañeros, que tú gustes, para que ustedes, hagan un video, en vivo, ahora que vengas a México, y den fe, de que yo tengo, esas firmas, de que yo tengo, una minuta, de acuerdo, con, pues, con el gobierno, a donde, consideramos, pues, que las cosas, se tenían que hacer, con apoyo del gobierno, y ellos nos dieron, todas las facilidades, en la Cámara de Diputados, nos asignaron, un abogado, constitucionalista, todo, una rueda de prensa, todo, se hizo, perfectamente bien, y se lograron, cambios, en la Suprema Corte, de justicia, de hecho, de hecho, estuviste, de hecho, estuviste, en una entrevista, a nivel nacional, con Ciro Gómez Leiva, este, en donde hablaste, de todo este asunto, y bueno, yo, yo soy testigo, yo sé, que tú tienes las firmas, lo vamos a aclarar después, pero ahorita, en este caso, que estamos viendo, las personas, que están allá, en la Casa de Morenas, que se autonombran, también ellos, verdad, algunos, que sí son, representantes de estados, pero que otros, para nada, lo son, y ahorita, están con esta difamación, tanto a tu persona, como a la mía, porque no estamos ahí, porque simple y sencillamente, se les dijo, que la Junta, se posponía, una semana, de después, para que hiciéramos, los filtros, para que estuviéramos, bien organizados, y bueno, Armando, esto se sale de control, porque los señores, pues no se someten, a liderazgos, y quieren hacer, prácticamente, pues lo que ellos quieran. Michelle, Michelle, yo te voy a decir, que por favor, no te preocupes, nosotros, como personas adultas, obradoristas, honestas, nosotros, no debemos de preocuparnos, simple y sencillamente, aclarar, recuerden todos, que en política, no hay, casualidades, en política, existen las causalidades, así es, y ahorita, como el Frente Nacional, Obradorista, agarró, una tremenda fuerza, a nivel nacional, y estamos en contacto, con todos los compañeros, en el extranjero, así es, pues esta gente, aquí hay mano negra, mandaron reventadores, así es, prianistas, al servicio de caciques, y de empresarios, y de poderosos, para disolver, este movimiento, esto no es ninguna casualidad, digo, ahí llegaron a vandalizar, qué casualidad, no, que el mismo día, llegaron, entraron por la fuerza, tomaron por asalto, la, la, la sede nacional de Morena, y nuestro presidente, lo ha dicho claramente, nada por la fuerza, todo por el derecho, y la razón, ellos entraron, a la de a fuerza, y tomaron las instalaciones, tú sabías, que Mario Delgado, estaba abierto al diálogo, yo lo he venido mencionando siempre, entonces, ahorita, lo que no me parece a mí, que estén cerrando, arterias tan importantes, como insurgentes, y otras avenidas, en tiempos de pandemia, Michelle, yo lo sé, yo, fue, es precisamente, lo que estoy platicando, con el público hermano, y lo que yo te comenté, ese día, que yo estuve al borde, de la locura, porque no sabía yo qué hacer, darle gusto a los compañeros, o a la gente que iba pasando, que estuve a punto de exponerlos, a que nos dieran una golpiza a todos, por estar tapando las arterias principales, una de ellas insurgentes, tú lo sabes, entonces, hermano, hermano, yo ahorita, lo que le estoy comentando al público, es que ellos están en su legítimo derecho, de manifestarse, pero que también, busquen, la unidad, porque pareciera que su meta, es desunir, y hacer que Morena pierda, o sea, es incongruente, que le reclamen a Mario Delgado, por hacerle según el favor al PRIAM, pero ellos estén igual, o peor, con todo respeto, yo tengo muchos años, en la lucha, en movimientos, huelgas, plantones, y te voy a decir, algunos puntos, de qué es lo que está pasando aquí, ellos, número uno, van buscando, sus intereses personales, porque yo tengo las pruebas, de que muchos de ellos, se inscribieron, para diputaciones, federales, entre ellos, está ahí, el licenciado, Coral, varios, varios, y, el, este, señor, José, Conde, de Tonalá, Jalisco, él quiere la alcaldía, y es válido, o sea, yo no digo que no, pero que no quieran venir, a servirse, de nuestro trabajo, porque nosotros, fundamos, el Frente Nacional Obradorista, y vienen a querernos destituir, para ellos poder negociar a gusto, eso es lo que está pasando ahora, así es, porque incluso, incluso me desconocen, hasta a mí, o sea, imagínate yo, que los llevé a la comisión, yo que los presenté, ahora también desconocida, o sea, hay un golpeteo, Michelle, muy claro, o sea, ya se vio, para el senador, Macedonio Salgado, que pues, ese no es trabajo, de la gente que está ahí, para eso hay una fiscalía, si hay investigaciones en curso, pues la fiscalía determinará, y las autoridades, de Morena, determinarán, si lo retiran o no, al señor, pero, ir a vandalizar, para exigir, que se le destituya, pues entonces, somos vándalos también, y no tenemos, derecho, a juzgar, no tienen derecho a juzgar, a Macedonio, porque están, comportándose como delincuentes, esa es una, la otra, Michelle, estamos en pandemia, en foco rojo, en la Ciudad de México, ¿por qué tienen que cerrar las arterias? Hay gente que está buscando recargar los tanques de oxígeno, buscando medicamentos, trasladando a sus enfermos, o sea, eso no lo pueden hacer, hace unos días, volvieron a cerrar, insurgentes, y otras arterias, y eso le dio entrada, a los medios chayoteros, para pegarle con todo, a nuestro presidente Andrés Manuel, y a Morena, porque, ¿qué es lo que están diciendo los medios? Mira, esa es la gente de Andrés Manuel, violento, cierran las arterias, nos afectan, esos son los de Morena, ¿y eso qué es? Pues pegarle, entonces, los hechos, Michelle, hablan más que mil palabras, y lo que esta gente, está haciendo, no es casualidad, ahí hay gente, yo sé que sí hay gente buena, que está luchando de corazón, pero hay cabecillas, que yo me atrevo a decir, por los hechos que estamos viendo, que están recibiendo su lana, para pegarle a Andrés Manuel, pegarle a Morena, y dividir, Mario Milgado, yo no apruebo, lo que ha venido haciendo Mario Delgado, pero tampoco apruebo, que se hagan las cosas, de manera violenta, porque, será lo que será, pero Mario Delgado, siempre ha estado abierto, al diálogo, y debimos de haber ingresado, un pliego petitorio, bien aprobado por el pueblo, y, si Mario Delgado no cumplía, pues ya teníamos la estrategia, del plan B, y el plan C, pero bueno, hacemos una invitación, al pueblo de México, a que no se dejen llevar, por mentiras, por chismas, por difamación, porque todo aquel, que acusa, está obligado a aprobarlo, y que es lo que ahorita prosigue, por lo menos de mi parte, Michelle, y yo sé que vas a apoyar también, viene una demanda, ante el ministerio público, correspondiente, porque tenemos las evidencias, de que han acusado, de que han asegurado, pues vamos a pedir, que nos lo comprueben, que muestren las pruebas, de que Mario Delgado, nos compró, bueno, y que muestren las pruebas, de que yo he vendido algún movimiento, a ver, están dice, y dice, y dice, pero yo no veo ninguna prueba, yo no estoy viendo, pues pura hociconeada, como dicen en Veracruz, como dicen en Veracruz, de lengua, me como un taco, así que no, está la fiscalía, está los ministerios públicos, bueno, a ver, yo hice algo indebido, vayan a presentar, su denuncia correspondiente, para que a mí me llegue, un citatorio, yo me presente, les presente las firmas, les presente lo que quieran, y vean, que me están acusando, falsamente, para que, se den cuenta, de que el león, no es de su constitución, yo estoy abierto, siempre lo he dicho, pero mira, los reventadores, los pagados, por el PRIAN, que se disfrazan, de morenistas, de obradoristas, no tienen mamá, no tienen, eh, dignidad, no tienen, no tienen ningún respeto, por la gente, que si luchamos, digo, yo ahí tengo, eh, las evidencias, de cómo fui, levantado, golpeado, torturado, me sembraron, armas de uso, exclusivo del ejército, ¿por qué? Ustedes por la lucha que hacemos, como bien lo dijiste, yo tengo dos intentos, de asesinato, ahí está, el auto todo balaseado, gracias a Dios, estoy con vida, pero es por lo que he hecho, en defensa del país, atacando a los corruptos, quiero dejarles saber a tu auditorio, Michelle, que yo, en el sexenio de Peña Nieto, denuncié por traición a la patria, a Vicente Fox, a Felipe Gal, y Enrique Peña Nieto, y yo te voy a hacer llegar, las copias, de la denuncia, para que vean, que yo sí he actuado, de manera contundente, y firmeza, en grandes de los grandes, ratas, que le han hecho daño al país, yo aquí estoy, y cuando quieran, en persona, yo me presento, donde quieran, para comprobar, que es pura guerra sucia, y me da, mucha tristeza, Michelle, me da mucho pesar, que una persona, como tú, que ha demostrado en sus videos, el apoyo al presidente, de la república, el apoyo al pueblo de México, ahora quiera ser desacreditado, por un grupo, de gente revoltosa, que está buscando, intereses personales, y que está buscando servir, a sus patrones, que los están mandando ahí, que me digan, quien los está financiando, porque a nosotros, si nos apoyan los migrantes, si nos apoyan la ciudadanía, pero porque ve nuestro trabajo, que hacemos, y yo siempre he dicho, a mí no me financia nadie, cuando yo voy a hacer un movimiento, cuando ocupo apoyo, para un autobús, para una lucha, yo lo digo, públicamente, así es hermano, con un autobús, con comida, porque vamos a dar esta lucha, y el pueblo, nunca me ha fallado, tengo, cientos ya de luchas, así es hermano, de cómo demostrar, que hemos luchado, los hechos, los hechos, hablan más que las palabras, hermano, y ahí estamos, hermano, hacemos el llamado, públicamente, pues ya no hay que prestarle, más oídos, a ese tipo de personas, nos ha quedado claro, quiénes son, y quiénes son, reventadores, ahí mismo, que le reclamen, al medio que llevaron, este, oye hermano, el 20 de febrero, se va a llevar a cabo, algo contundente, como dices tú, qué vamos a hacer, el próximo 20 de febrero, todos los obradoristas, plantón, permanente, el INE, de la ciudad, de México, hasta hacer, que renuncie, Lorenzo Córdoba, estando en el plantón, vamos a convocar, a los ciudadanos, a que, tomen, de manera pacífica, organizada, conforme a nuestro derecho, que nos da la constitución, a la libre manifestación, a la libre protesta, que se cierren, todos los tiendas del país, porque, si permitimos, que siga quedando al frente, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, tengan la plena seguridad, de que vamos a perder, la Cámara de Diputados, vamos a perder, estados, hablando de gubernaturas, y nos van a dar, en toda la torre, es tiempo, de unidad, y que el pueblo, se faje los pantalones, y ya, dejarles saber, a esos corruptos, que no vamos a permitir, ni un solo agravio más, en contra del pueblo de México, el pueblo tiene que unirse, para ir extirpando, poco a poco, ese cáncer, que tanto nos ha hecho daño, a todos los mexicanos, vamos para adelante, trabajo, mata, grilla, y nuestro trabajo, es más, que evidencia, suficiente, para que el pueblo vea, quien tiene la razón, afuera los reventadores, convencieros, y arriba, la gente de lucha, viva México. Gracias hermano, muchas gracias, por tomarme la llamada, te mando un abrazo, y estamos en contacto. Un abrazo, un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, gracias, Armando Monter, bueno, con nosotros, un luchador social, de muchísimos, muchísimos, años, atrás, yo ya lo he dicho, más que yo, así es que la verdad, yo pienso, que en lugar de andar, con todo esto, que ya les platiqué, que no dejan de ser, a final de cuentas, solo dimes, y diretes, y malos entendidos, debemos de buscar la unidad, hoy México requiere unidad, para ganar las elecciones, los comicios electorales, del próximo, de las próximas elecciones, ahorita este 2021, y el plan, se va a valer, de todas las mañas, que siempre se ha valido, para desestabilizar, los movimientos, que han tomado fuerza, como es el caso, del Frente Nacional Obradorista, de mi persona, pueden hablar misa, pueden hablar lo que quieran, mientras no me presenten pruebas, pues siempre van a ser habladurías, desafortunadamente, hay personas, como el compañero Monter, y digo desafortunadamente, pues para la compañera, porque pues yo no quisiera, que me llegara una demanda, por difamación, y tener que andar, en las fiscalías, aclarando asuntos, que sinceramente, se pueden aclarar, pidiendo una disculpa pública, porque no le quita, a tu orgullo nada, ni le quita, a tu humanidad, que salgas y te disculpes, eso sería mucho más chingón, ¿sale? Entonces, vamos a llevar a cabo, esta mega manifestación, en contra de Lorenzo Córdoba, del INE, de las acciones de Ciro Murayama, y de todo lo que ha estado pasando, que siempre, es como una piedra en el zapato, una piedra de tropiezo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la 4T, y bueno, para eso estamos, los obradoristas, para defender, nuestra patria, para defender, a nuestro presidente, sus acciones, y para defender, la transformación, de la cual se nos habló, la cuarta transformación, les mando muchos saludos, un abrazo, de todo corazón te pido, si eres mi amigo, compárteme por favor, es importante, que estos puntos se aclaren, y que todo se ponga sobre la mesa, no hay nada, por debajo de la mesa, todo está dicho, y aclarado, punto, y final, nos vemos, cuídense mucho, de todo corazón, gracias, gracias, por saludarme, ya de repente, me voy muy rápido, y ya no saludo, dígame por ahí, de rapidito, compartan, a ver, voy a ver cuántos, me van a compartir, pónganme por ahí, el que ya me compartí, yo de tal estado, y ya te compartí, por favor, todos unidos, dice Sara Díaz, este 20 de febrero, a la marcha, por la libertad, a huevo, saludos, a Mercedes Peralta, un abrazo, León Omar, desde Suiza, nos está apoyando, el hermano, hermano, brother, te mando muchos saludos, abrazos, bendiciones, hasta donde te encuentras, muy lejos de la patria, fuera Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama, son el cáncer, el INE, fuera, fuera, viva la cuarta transformación, eso es todo, mi querida Deli, saludos a Paloma, dice, es gente que solo busca, desestabilizar los movimientos, que apoyan a mi presidente, Deyanira, es real, pareciera que es real, María Luisa, saludos hasta Colima, hermoso estado, fuera el INE, ratero, dice mi amiga Marzo Crocal, Marcela Vásquez, yo desde Minnesota, saludos, te compartí desde Suiza, me dice León Omar, eso chingao, para que andemos por allá, mentándole la mano, a los pianistas, gracias Martín, gracias Berta, Emily Foster, María Gons, de San Miguel Allende, Guanajuato, saludos, saludos a Jalisco, tierra tan hermosa, Guadalajara, saludos a la gente de California, gracias, gracias a todos los que me están compartiendo, de verdad, de todo corazón, gracias, es muy importante, y bueno, a todas las personas que siempre han estado conmigo, en esta lucha, desde que antes que llegara nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí no me hace falta que me reconozca nadie más que el pueblo, el pueblo es el que sabe mi lucha, y mi lucha habla más que mis palabras, porque yo no puedo ocultar ni tapar el sol con un dedo, a mí me pueden acusar como dice el peje, ¿qué? ¿de qué? a mí me puedes decir peje, pero no lagarta, así que, pues ahí van a quedar con las ganas, y tendrán que demostrar lo contrario, saludos hasta Acapulco, Nicolás Romero, también saludos, Matamoros, Tamaulipas, Metepec, Washington, dice, urge fotos, dice, quince grupos, Naucalpan, esto chingao, saludos, viva AMLO, buenas, un fuerte abrazo, Coahuila, Ramos Arispe, Guerrero, wow, Hidalgo, compartido, Michoacán, Coahuila, San Juan de Río, Querétaro, Iguala, Ramos Arispe, Tabasco, Texas, Oaxaca, eso chingao, Río Bravo, chingo de brother que tengo yo, gente de muchísimos lugares, que me está viendo, desde, no sé hace cuánto tiempo, y me siguen en las redes sociales, gracias, espero que la explicación que les di, haya sido, desde Georgia, Pachuca, Hidalgo, estamos contigo desde Nueva York, gracias a toda la gente, oigan, es muy importante lo que les quiero decir y pedir, esto es muy importante, por favor, muy, muy importante, voy a dar mi número de teléfono, que es el, 811-781-9000, otra vez repito, 811-781-9000, déjenme les digo por qué de rapidito, no les quito tiempo, resulta que estábamos platicando con el camarada Fernando Vargas, que es uno también de los líderes del Frente Nacional, con Armando Monter, y con los otros compañeros, que pues la verdad, siempre, estamos en la lucha, pero, por lo regular, nos toca tener que alquilar, algún sonido, o alguna plataforma, algún templete, que le llaman, para hacer nuestros eventos, entonces, con el apoyo de muchos hermanos, lo cual agradezco, hemos podido sacar adelante, cualquier pago, que se tenga que hacer en los eventos, a veces hasta de nuestro propio bolsillo, pero no importa, es importante, porque todos estamos en la misma lucha, en la misma causa, entonces, me dice hace rato el camarada, me dice, oye Michelle, ¿por qué no hacemos esto? Ahora, para el día 20, vamos a tratar de pedirle, a todas las personas, ¿verdad? que estén con nosotros, que nos apoyen, para comprar nuestro propio equipo de sonido, para comprar nuestro propio equipo de sonido, para mandar a hacer nuestro propio templete, para ya no tener que andar pidiendo otra vez, o alquilando, porque a veces no quieren, porque son eventos políticos públicos, y les da miedo, entonces, le digo al camarada, oye, muy buena idea, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, 811-781-9000, ese es mi número de teléfono directo, 811-781-9000, para que por favor, las personas que nos gusten colaborar, con 5, 10, 15, 20 pesos, y juntemos, para el sonido, y el templete, pero para que ya sean nuestros, para que en todos los próximos sonidos, manifestaciones, luchas, y movimientos sociales, ya el Frente Nacional, nosotros, el pueblo, su representación, tengamos nuestro equipo, y no andemos pidiéndole frías a nadie, porque cae regordo, que a la mera hora, la gente se te voltea, o te digan, oye, es que siempre no puedo, o que porque es que ya se enteraron, que es un evento, para apoyar al presidente, te niegan las cosas, entonces, la verdad, eso caga y castra, entonces, ya las personas, que quieran, este, ayudarnos, pues, échenos la mano, ahí, mándenme un mensajito, al 811-781-9000, y ya, ahí me dicen, este, y ya yo les paso, algo para que ustedes, nos puedan apoyar, porque es muy importante, que nosotros tengamos, nuestras propias cosas, nuestro propio micrófono, nuestros propios megáfonos, nuestras propias cosas, a mí un amigo, un camarada, este, de allá, que no puedo decir su nombre, porque me pidió que no lo dijera, pero bueno, es un empresario de Texas, muy linda persona conmigo, me regaló, ahora que fui a la marcha, un megáfono padrísimo, y es el que por lo regular, pues, andamos trayendo, entonces, este, por eso yo les pido, y les digo de todo corazón, lo que aquí se hace, se hace por amor a la patria, no se hace, este, por complacer a tonterías, que no tienen nada que ver con nosotros, nosotros estamos encauzados, a los movimientos y luchas nacionales, nacionales, ok, voy a poner ahorita, por aquí en los comentarios, este, el número de cuenta, y las personas que quieran aportarnos, de todo corazón, al frente nacional, para esto, se los voy a agradecer, y vamos a comprar nuestro sonido, nuestro templete, nuestros audífonos, y todo, sale, 811-781-9000, y ahorita pongo el número, bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos, gracias a todos, no demos difusión a chismes, unámonos, unidad, es lo que requiere el partido, y la cuarta transformación, para avanzar, para tener un México, de cambios verdaderos, no de chismes, e injurias, sin pruebas, y sin sentido, nosotros estamos, moviendo, al país, haciendo cosas, que impactan a la nación, el 20 de febrero, la mega marcha, en contra del INE, y de Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, los esperamos, todos pendientes, en mis redes sociales, compartan, un beso, gracias a todos, muchas gracias, que Dios los bendiga.